Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Fue muy arriesgado hacer la ejecución en medio del fuego cruzado, pero apenas estábamos cayendo y la mayoría estaban concentrados en conseguir armas. Bueno cracks, el día de hoy quiero probar el nuevo subfusil, ya que he visto que muchos mencionan en los comentarios que pruebe la nueva arma que fue agregada en el juego, es un pequeño subfusil llamado ISO. Pelear con este tipo de jugadores que llevan el detonador es un problema, si me acerco tanto, esa cosa que le sale por atrás empaña la visión, y además quita mucho de vida. Necesito conseguir la nueva arma ya que este video se trata de probar la ISO, y hacer la máxima cantidad de kills con esa arma. Muy bien, ya lo tengo. Activo la placa del único random que cayó conmigo. La desventaja del arma son las pocas municiones que aguanta su cargador. Al conseguirla en el piso solo tiene espacio para 20 municiones, aunque esto puede ser remediado con un cargador ampliado. Pero si no consigues un cargador ampliado será un problema. Quedan como 3 en la torre, nunca se movieron de allí. Aquí viene. Eliminado. Cambio de posición y apunto a la entrada rápidamente, por si alguien entra. Parece que el arma tiene una cadencia muy buena, y cuenta con un daño muy decente. La mira de hierro es algo incómoda, pero si lo usas mucho para los combates a distancias muy cortas, como para el disparo de cadera, no te afectará tanto. Abatido. Hay alguien más en el techo. No lo alcancé a ver. Y casi me mata. Me ha robado la kill. Me están diciendo campero a mí o al que me robó la kill. Lo único que he estado haciendo es estar en movimiento constante. Pero este jugador nunca me vio. Supongo que por eso pensó que estaba campeando. Aún quedan muchos enemigos. Creo que son dos equipos. Reviven y vuelven aquí. Si son dos equipos, puede ser mi ventaja, ya que no estarán concentrados en cazarme a mí solamente. Aquí vienen. Aquí podré aprovechar cada salida y entrada para confundirlos. Así nunca sabrán exactamente el lugar donde estoy. Abatido. Eliminado. Otro que me dice campero. Lo único que estoy haciendo es rotar siempre, para no ser un blanco fácil. Mientras me mantenga en constante movimiento, no seré tan fácil de derribar. Eliminado. Solo queda uno de mis compañeros a randoms. Los otros dos se murieron completamente. Iré por esa placa. Tal vez pueda ayudarme a ganar la partida. La caja de armas ha caído. Voy por la caja a retirar mi arma. Listo, ya tengo el arma en mis manos. Parece que volvieron a revivir los jugadores que maté aquí. Bueno, no hay opción. Tendrán que probar el poder de mi arma. Aquí voy. El otro quiere escapar. Va por las escaleras. Lo tengo. Eliminado. Cracks, como han visto. El arma sí es confiable. Me ha gustado la cadencia que tiene. Con un disparo a la cabeza puedes quitar hasta 35 de vida. Y con un disparo al pecho puedes quitar hasta 27 de vida. Como lo dije, es un daño muy decente. El arma revienta rápido debido a su alta cadencia. Pero dime en los comentarios qué piensas tú de esta arma. ¿Crees que es meta? ¿O aún le falta mucho para estar entre el meta? Te dejaré la clase por si quieres probarla, crack. No olvides suscribirte. Y antes de copiar la clase, quédate a ver el video completo para que veas si revienta el arma con la clase equipada. ¡Todo por ti! ¡Pues, chico madre! ¡Nomás estás campeando, cuarco! ¡Estás campeando! ¡Está bien! ¡Ahorita caigo! ¡Como no, cuarco! ¡Estás campeando! ¡Eres campero! ¡Eres campero, muñeca! ¡Eres campero, muñeca! Nos vemos en un próximo video, crack. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!